hola amigos bienvenidos un vídeo más de luis suárez hoy los invito a la fiesta de san diego de buena vista un instructor nos dijo que era el día 13 y pues vamos a ver qué vemos no los invito son como unos cuarenta y tantos kilómetros de allí de puro andiro a este hacen a san diego nada más que ahorita este el recorrido se los voy a grabar de aquí de angamacotiro porque este todo lo demás pues ya se los esté se los he enseñado aquí estamos en la salida de angamacotiro ya venimos de puro andiro y hacia acá vamos para rumbo a penjamillo vamos a hacer sale acompáñenme vámonos sal amigos pues vámonos hacia san diego esa salida que se ve para santiago con grito esta salida es este para salir al lado de guanacuato allá para el mármol y de ahí salió la carretera que viene de la 4 de la 4 a la piedad y esa que se ve ahí es una de la guardia nacional de aquí de aquí de cercana a angamacotiro esta de la guardia cuartel de la guardia nacional ahí va la Pepsi que viene hasta un de irá no puede ser la terracería Aquí es la entrada de un pueblo que se llama La Troje La carretera tiene como rayas y se jala de hijo la moto Está medio feo Esas rayitas que se ven ahí se ven nervias Se jala bien feo la moto Esas rayas, se sienten medio feo Está poniendo bien feo esta carretera otra vez Se jalan bien feo esas rayas No se puede ir rápido aquí Como que está levantando la capa de palito de opción Ese es el río que viene de la presa De la presa del Rosario Ya está quedado todo árido otra vez Todo bien seco Ya se nos fueron las lluvias Ya está el maíz y la cosecha Ya nada más para tumbar Tocar los elotes ahí con la trilladora Esa es la entrada de un pueblo que se llama Anxihuacuaro Son cinco kilómetros Más que la carretera ya está bien fea Tiene bien poco que la arreglaron y está ya media feita Quien sabe porque está así de fea Como que no da confianza a acelerar Ya vamos a llegar a San Diego Ahí está la chiviza Acá han dicho acá mucho de chivos por la birria Porque no se acostumbra mucho la barbacoa Más birria que barbacoa Queda lento ya está la entrada a San Diego Corbichos en el medio Viajeona pero está tranquilo Aquí ya es la entrada a San Isidro y luego está San Diego Para San Diego hay que llegar por terracería Aquí es San Isidro Pero subimos a la izquierda a San Diego Es un cachito de terracería No sé por qué aquí hay un carril Aquí tengo... Para acá venía seguido Venía antes casi una vez por semana Y desde entonces está así, terracería Me bronca pero... ¡Ay! Se lleve en ese calor que veo! Acá lo veo con las piedras Que hay muchas piedras salidas Hay muchas piedras grandes sueltas Y ahí se alcanza a ver la presa No sé si le alcancen a... A ver... Vamos al pasito porque... Me dio poquito Me dijeron que era hoy A ver si no le fallo Sinceramente yo nunca he venido a esta fiesta Buenas tardes Oigan si es aquí San Diego ¿No? No No Por ahí no se alcanza 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 Ah... Si es que me dijeron que era la fiesta ahí hoy Si... Y dije si es aquí si está solo ¡Jajaja! Por ahí no se alcanza Ah por la... Y entro a donde empieza la carretera Y ya... Y ya... ¿Sabes? Luego empieza el pavimento ¿Va? Y en la primera salida a la izquierda es... Ah... ¡Ah! ¡Órale pues! ¡Gracias! Pues estaba yo equivocado No... Este pueblito no es San Diego Pero... Resulta que San Diego está más para allá Bueno... Y entonces... ¿Qué es San Isidro? Tengo aquí... ¿No? Fíjense tantos años que... Que han dado por acá Y yo siempre pensé que ese era... Que ese era San Diego Siempre... Siempre yo estaba con esa idea que era San Diego pero... Pero no... Y no San Diego... ¿Y qué? No! No! Y la carretera... Es la que lo lleva uno a Palindicuar... Lo que pasa uno por... Los ranchos de Pejan y de Pejan... Y ya más adelante... Llega uno a... Este... A Palindicuar... Vamos a ponernos bien abusados para no perdernos Acá esta niña y terracería Antes era pavimento Hay que despejar hacia la derecha San Diego, imagino que es para acá Una vez vine para acá Sinceramente no supe si era San Diego En el enfrente es a mano izquierda Me parece que ya vamos a llegar Ya adelante se ha agarrado Bienvenidos a San Diego ¿Este es San Diego? Ahora sí Fíjense Toda mi vida engañado Bueno, no toda 14 años Pensando que allá atrás era San Diego Vamos a ver Vamos a ver San Diego Aquí ya hay hasta cohetes Vamos hacia San Diego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Llegar hasta la iglesia San Diego Se ve este Chiquito el pueblo Pero no tanto como el de allá atrás Vamos para acá a ver Aquí es la plaza Para acá está la iglesia Y llegamos a San Diego Vándonos del entarimado Les voy a pasar un pequeño tour Porque yo no conozco Es una vez que vengo Con decirles que pensé que era otra Y no era este Apenas como que está empezando A ponerse todo Y llegar Bueno Los borrachos sin fray La comida también no debe faltar Puestos acá de Chorías Más tarde Ahora sí Vamos a enseñarles la iglesia Más tardes ¿Cómo están? El exacto es el cuerpo presente ahí Vale Estamos echando una modelito aquí Para festejar aquí El día del santo De aquí del pasto Ahorita nos vamos a cargar un ratillo ahí Mira y vueltanlo ¿De aquí a dónde? De aquí hasta ahí hasta la salida Tomálo con un saludo A la salida del rancho Aquí todos venimos Todos los años Aquí a visitarlo Y a verlo Y a cargárnoslo Ajá Y a pasar un tiempo Bien suave Aquí un saludo Aquí para toda la raza De allá Que está al otro lado Por aquí estamos echándonos Unos modelos Animense a venir por acá Al rancho hombre Pues Mira aquí Estamos aquí con todos Los primos Y amigos Y todo aquí Justando echándonos Unas cervecillas aquí Aquí estamos con el Con el mero 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 De la película Así que por ahí vamos a salir Hay saludos para todos Ahí En general A los que están por allá A los que no pueden venir A los que pues no quieren gastar Para venir también Y reporta Barreto Aquí estamos con el jefe Con un suscriptor Quieren mandarle saludos Allá a Estados Unidos A toda la raza Ah si Este miren Mi nombre es José del Río Aquí estamos aquí Disfrutando de la fiesta Aquí de De San Diego Buenavista Pero ahora si San Diego Ahora no es Chinche Bravas No me malinterpretes No se ofendan No se ofendan Aquí estamos Aquí con los primos Aquí disfrutando de la fiesta Este Y los invito A que se suscriban Para que miren los videos De este hombre Es de Puro Andiro Y viene aquí Este a transmitir Aquí Los videos aquí Este Este en vivo Este Los invitamos Tienen buenos videos Y este Y Si Ojalá y ojalá Para el año que venga Para el año que viene Venga más Más gente Ha sido muy bonito Hubo este Cabalgata Hubo peleas de gallos Hubo este La gente está muy contenta Mañana ver Béisbol La fiesta La danza Este Muchísima gente Los estamos invitando Para que se vengan Que se vengan Y no dejen de aquí De asistir aquí Ahora no es Chinche Brava Ahora es de San Diego Y ya si no pueden Ahorita Pues aquí los esperamos En diciembre Exactamente En diciembre Ya saben que Michoacán Es uno de los estados más alegres De todo el país Aquí para Y productores Y de todo Exactamente Así es Y aquí con puros primos Pura familia Estamos aquí Pura familia Y aquí está el primo Aquí está el primo Si quieren disfrutar Un buen pescado Que se vengan a San Diego Muchísimas gracias Por la asistencia A toda la gente Y los invitamos Los invitamos Cordialmente Que se vengan A divertir un rato Y nos acompañen Es una bonita comunidad Estamos a Mira aquí tenemos La iglesia Es muy bonita Los invitamos aquí San Diego Buenavista Y yo ahorita Pues les voy a pasar Algo de lo que Está organizado La iglesia De todo esto Que ahorita Se puede pasar La danza Que viene Que viene La procesión Yo lo sigo Bueno Sale pues Dejamos aquí A los jefes Que sigan disfrutando Y por lo menos Les voy a enseñar Algo de por allá Y ahorita regresamos Con ellos Y ahorita vemos Ahorita A ver si les puedo pasar La danza Ahorita nos vemos Vamos a enseñarles Un poquito a la iglesia Y ahorita lo que abunda Aquí es la cerveza Vamos a la iglesia Son dos Aquí están todos los jefes Echando sus chelitas ¿Cómo ven? Aquí es este Vamos a ver esta Creo son dos La buena cosa Aquella Sí Esta es la iglesia La principal Acaba de terminar La misa Vamos a ver Vamos a ver Dijo el cielo No Ahorita van saliendo Bueno Ahorita van saliendo Y en un rato más Se las enseño Ya que esté Algo vacía Y vean De aquí tenemos La presa Luego Luego Está la presa Esta presa Es grandísima Tenemos una parte Diferente De allá De Angamacutiro Pero está grandota Hola Vamos a ver ¿Qué es esta otra? Está como para bautismo Ahí está Toda la cohetiza Iglesita Me imagino Que esta era La original Pero la que está Ya no se ve Tampoco tan Bueno Se ve reciente Las cópulas Y todo Se ven Se ven Diferente Hubo primeras comuniones Aquí está el jovenazo Pues primera comunión Primera comunión Primera comunión Y aquí se celebra A San Diego De Alcalá Pues su mismo nombre Lo dice ¿Verdad? Es este Pueblo San Diego Pero hay muchos Pero hay muchos San Diego Como aquí Como aquí es De Alcalá Por acá está La banda Esperando ahorita Porque ahorita van a llegar Para Para el Conceama Para La danza Estaban saliendo De la De la misa Todos Está llegando El castillo Va a quedar Muy bien Jarlado Es lo que es El Que es la feria Y ahorita Andamos con una tienda Nomás que no hay Es una buena Huertecita Y Fijeron que acá Apunta el ojo de agua Ahí huele chido Huele a liñitas Así como Están guisando Aquí cruza El ojo de agua Yo creo que Este es el ojo de agua Si yo creo Si es ahí Hay un montón De mangueras Ahí que se llevan El ojo de agua Ahí Son la banda Ya llegan los de la danza Van a llegar Ya mucha gente Ha terminado de comer Y ya está regresando Para La plaza De aquí del pueblo Para empezar A ver los de La danza Que ya están llegando También Todos son los de la danza De aquí del pueblo Dijeron como a las 4, ya pasa a las 4, esperemos que entran. La edición de mano en la unidad ¡Gracias! 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 ¡Sigue la danza! Esa es la cópula que les digo Que tiene hasta los cuales Si ya hay diseño Pues ya hay diseño Que tiene hasta los cuales 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 Creo que ya se acabó Y ahorita sigue el recorrido El santito San Diego Esa postal está chida Él enfrente y atrás la capilla la viejita Con la cópula con nopales Se ve muy bonita Ahora se van de aquí caminando Con el santo hasta la entrada Donde está el arquito cuando llegué Si lo vieron que sea bienvenido San Diego Y van allá Y se vuelven a regresar A traerlo a su lugar Ahorita este Me imagino que casi toda la gente Se va siguiendo Echando vuelo No, 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 no No, no No, no 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 Te amo por todo mi corazón Como ven Estas son las tradiciones de acá De San Diego Ahorita ellos se van a dar una Van a caminar Van a llevar el santo a la entrada Y de la entrada Se regresan No sé si todavía hay otros lugares Como este donde se ponen a rezar Me imagino que sí Ya casi quedan en el entarimado Y para allá se ve bien chido La presa Vean Y aquí están las Equilépticos Y ahí está la Y esta es la gente Que se quedó Ya es casi pura gente grande Que ya no aguanta caminar Pues ya para ahí vamos Yo ahorita traigo Un desgarro en una pierna Pero todavía me la refo Caminando Vamos a enseñarles Un poquito a la iglesia Después de que lo sacaron Va Aunque sea poquito El castillo ya casi está Vean qué bonita se ven las flores Y ahorita pues San Diego no está Te lo están de llevar a una vuelta Y pues desde aquí les despido este video Espero que les guste Un poquito de San Diego Ya saben que las noches aparte Pues está un poquito lejos de Purbandiro Y los bailes pues no Este que los pase Más que nada por el copyright Y aparte pues no Este Como saben tengo mi trabajo Y tengo que ir al rato a trabajar Esa es la razón Por la cual este Cuando la población así Es entre semana Pues no Se me complica un poquito Espero que les guste Espero que hayan visto a gente Que tiene mucho que no veía Y pues Ahora sí que Si las vieron Las recuerdan Que bueno Me da gusto Que por este video Las lleguen a ver Y si no pues La lucha se hizo Los quiero mucho Les quiero que suscriban Que den like Y que compartan Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!